Nieto de mi querido Rafael Lozano de Máhuatl Verde. El padre de Papito y de Alexandra. Hay que dejarle agua a luz. Le voy a dar algo aquí con esta vaina. Déjenle agua a luz. Vamos a empeñar esa. Un aplauso. Y con ella me quedé. Tú dices que no me quieres. Porque tiene otro querer. Pero yo siempre te quiero. Pero yo siempre te quiero. Aunque tenga otra mujer. Para todos los amares. Y con ella me quedé. Tú dices que no me quieres. Porque tiene otro querer. Pero yo siempre te quiero. Pero yo siempre te quiero. Aunque tenga otra mujer. Y nos fuimos ahí. Y nos fuimos ahí. Y nos fuimos ahí. Y nos fuimos ahí. Muñequita linda aprendí a querer Muñequita linda aprendí a querer Y a ti no te olvides por otra mujer Y a ti no te olvides por otra mujer A la corrida de Francia y la antigua Vamos terreno, suena bonito Para el liberato Rosa Lupe Para el liberato Ay, Brasil, antigua Y a ti no te olvides por otra mujer Aquí en el cayuco, dice el liberato Estoy compartiendo con todos los muchachos Estoy compartiendo con todos los muchachos Oye, cielo Échalo, comandante, liberato Ah, eso sí que sabe suena vida ¡Ey, gusto! Un placer ahí Dime, Aria, ¿qué es lo que falta? Goce en el que queda Que quede Santo Cerro lo que queda El número 809 809-786-8314 Francia, Francia y la antigua Y a quien no tiene cuarto le fiamos Y puede pagar en enero cualquier cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!